Mi nombre es Alberto Bermúdez Bolaños, nací el 4 de febrero de 1944 en La Habana, en el barrio de Pueblo Nuevo. Mi casa fue un lugar maravilloso, momentos inolvidables, ahí se reunían grandes artistas, grandes músicos, por la influencia de mi tío Chiquitico, de mis hermanos, los hermanos Bermúdez. Ahí se reunían mucho los grandes artistas, como a lo mejor aquí no se conoce mucho, pero eran trovadores, grandes soneros como Cheo Marqueti, René Álvarez, Miguelito Cuní y el inolvidable Benny Morey, íbamos a su casa a compartir con él allá, con la familia, y entonces compartíamos las grandes guitarras de Elías y Cotán. Ahí iban grandes guitarristas, grandes soneros, eran todo gente pobre, humilde, sencillo, pero eran triunfadores, eran grandes músicos. Ese recuerdo me queda a mí que no se me pasa, yo era niño, jovencito, pero también ya cantaba y disfrutaba mucho de lo que es la música, que es lo que más me gusta.